Muy buenas noches y bienvenidos a Así Somos. Y la verdad es que como cada viernes hicimos una recopilación de lo que está ocurriendo en el mundo con respecto al cambio climático. Y no nos deja de sorprender ciclones, inundaciones, pero sobre todo estamos muy preocupados por la situación que vive Brasil. Las fuertes lluvias tienen a todos bastante complicados, ¿cierto, Solfate? Absolutamente. Muy buenas noches, querida amiga. Buenas noches, niños lindos. Queridos compañeros y ustedes, por supuesto, en las casas, como todos los viernes, revisamos los últimos hechos del caos climático. Como usted escucha, lo que ha sucedido durante los últimos cinco o siete días, eso no más. Y partimos de inmediato con Estados Unidos, con el siguiente titular que no da tregua y que el invierno parece no irse más de esa nación. Luego de la peor tormenta invernal, en más de medio siglo, Estados Unidos, una vez más, ahora enfrenta una bomba ciclónica de primavera. En dichas zonas, sin embargo, los cambios de temperatura están con una naturaleza bipolar. Un día pueden haber 26 grados y al día siguiente, así nomás, un grado, incluso cero grado. De un día de 26 grados, calor, polera, y al otro, toda la parca recubriendo de completo. O sea, perdón, tú te das cuenta que además nos ha afectado de alguna manera a algunos miembros de nuestro querido equipo, los cambios de temperatura acá. El hecho de que haya mucho calor durante el día y está bastante más fresco en la noche, efectivamente ha afectado a algunos. ¿Tú te das cuenta de lo que es tener un día caluroso? O sea, a ver, afecta la salud de Frenton, o sea, ya más allá del cambio ya te afecta personalmente. El estado de ánimo. O sea, para mí no es lo mismo, yo definitivamente funciono de forma distinta a los días calurosos que los días helados. Uno como que se protege los días helados, anda como con el ritmo biológico un poco más bajo. O sea, es terrible. Esto, a pito de qué se da esta situación. Bueno, a ver, se da precisamente porque las condiciones gélidas que llegan del polo norte han generado alguna especie de caminos que se introducen dentro de una temperatura que no corresponde a la estación a la que actualmente se encuentra Estados Unidos. Entonces, es como que se colara un trozo de invierno polar en mitad de un proceso ya de primavera. Pero, ¿esto qué ha generado? Lo que suele suceder cuando hay mucho frío en un sector y no tanto a ras de suelo, es cuando se provocan granizadas que parecen de carácter bíblico. Vamos con el primer registro porque esta bipolaridad en el clima generó. ¿Quién generó? Escúchenme. Perdón, es que lo tengo que decir. No hay gente tirando piedras desde el techo. Eso es granizo considerado en la actualidad como altamente... Si estuviera una alerta para los granizos, esta alerta roja. Altamente peligroso si te pilla caminando y te cae uno de estos payas. Y te mata. Mira cómo se mueve el agua. Efectivamente es como que estuvieran tirando un montón de piedras. ¿Sabes que hay mucha gente que a mí me insta y me dice Eva? Hay veces que dicen no, pero es que uno no puede dejar de decir... ¡Qué impresionante la imagen! ¡Qué impresionante! Y aparte, la imagen es impresionante, pero además, ¿será este el panorama en el futuro para el continente del norte? O sea, que más allá de enfrentar temperaturas extremas que se prolongan por un largo periodo, ¿será lo que vendrá más adelante? ¿Un día sí, un día no, un día sí y un día no? ¡Qué buen punto! Fíjate, Alfredo, porque está pensando que el viernes pasado tuvimos al especialista, ¿se acuerdan? Y de alguna manera, nos estaba explicando un tipo de verdad, un gran invitado. Saludo para él. La verdad es que llamaba la atención porque él decía que esto efectivamente venía como para quedarse en relación a cómo ciertas dinámicas del tiempo en ciertas zonas iban a cambiar radicalmente. Consilaciones feroces. Exactamente. Él hablaba de la desertificación en Chile, justamente, cómo iba avanzando. Pero también decía, y aquí quiero poner énfasis, decía que todavía estamos a tiempo para cambiar, pero esta generación, o sea, es que de verdad, esta generación es la última que tiene la posibilidad de generar un cambio, de hacer algo. Así es. Y esa generación, ojo, no nos lavemos las manos, estamos nosotros también involucrados. Claro, y fue bien enfático. Ahora, muy enfático. Ahora, ese nivel de granizo, quiero creer... Estoy en Texas. ...sobre estructuras, una casa, un comercio, los tolos. Me imagino que debe ser la de Bagley misma, debe terminar hasta haciendo caer casa. Absolutamente. Solo para agregarte de que se han agregado nuevos sistemas a las compañías de seguros de automóviles, porque los autos quedan dañados. Entonces, es como que tú le llevas el auto todo abollado y dices, bueno, ¿y qué le pasó? Granizó. Bueno, no está contemplado en las bolisas y ahora han tenido que empezar a agregarlo. Un detalle muy pequeño. Están en primavera. Son otros los procesos de la naturaleza que se tienen que empezar a vivir en este momento y esto está cambiando y retrasando lo que va a ocurrir. El invierno no ha soltado. Entonces, finalmente, va a tener una polinización de la vida vegetal distinta o más tardía, lo que va a terminar produciendo un desbalance en el ecosistema. En las migraciones, en las retrasas. Y lo que finalmente va a tener un problema mayor. Posiblemente tengan un verano brutalmente caluroso cuando venga posteriormente después de esta ola gelida. Solo tomar el punto que decía Lama, lo que aquí se conoce como lluvia mata pajaritos. En el inicio de primavera comienzan a eclosionar una cantidad de huevos de todas las aves en sus nidos. Esta lluvia, este granizo debe haber matado una gran cantidad de especies solo en esa tarde. Para entenderlo, si es lo en sus nidos, aves digamos que todavía están recién nacidas. Se han presentado efectivamente, como bien dicen, no solo los movimientos migratorios de las aves en la agricultura. O sea, estamos como tú dices... Bueno, es texa además, cabezas de canado. Por eso digo, o sea, es súper complicado. Y además me parece súper bueno el punto con estos cambios climáticos que señala Salfate de que hoy día en las pólizas de seguro efectivamente se contempla. Tiene que incluir. Esto, pero obvio. Y tenemos imágenes, por ejemplo, Salfate, que se grafique lo que puede provocar esta tromba de granizo en un vehículo, en una casa. Atención Carla, mira, pon atención a lo siguiente, porque la imagen que estamos viendo es en Texas, ¿cierto? Tenemos otra imagen particular donde el vecino, que claramente y muy bien pensado, decide no abandonar su casa, pero graba cómo cae el granizo en su piscina. Otra piscina más, otro lugar de Estados Unidos, producto de este granizo. Atención, miren. Ojo, es que... Parece un jacuzzi. Pero, absolutamente. Pero un jacuzzi brutal. Sí, gigante. Más o menos hasta una pelota de golf llegaron a considerarse estos granizos que luego se derretían por la alta temperatura que había a ras de piso, pero muy gélido arriba en las nubes. Por eso que en la lluvia se transforma en hielo y que generó una cantidad de daños que todavía no hay un cálculo, no hay un balance completo. Pero los daños en techo, en automóviles, en ganado, en agricultura, en la vida silvestre, es por el momento un verdadero desastre. Salfa, lo que pasa es que veo estas imágenes y me parecen realmente impresionantes. Nunca he visto algo así yo acá. De verdad que no. No manejo el fenómeno del granizo. Y creo que te lo he preguntado en otro momento. ¿Esto se puede prever? O sea, porque me imagino que si tú vas por la calle y esto te agarra, vayas en auto, vayas a pie, es terrible. Ya, aterrado. Entonces, te pueden avisar desde antes. Hoy día va a haber granizo de tal tamaño, entonces como resguárdense, no salgan en auto. ¿O esto te agarra de repente, de la nada, cuando vas caminando? Es súper buena tu pregunta. Fíjate que en Rosario, en Mendoza, que esto ha venido ocurriendo todos los años, me refiero a Argentina, comenzaron a avisar, puede que granice. Pero se dieron cuenta que no servía de nada porque en la práctica lo que habría que hacer es que en estos momentos, por ejemplo, si dijeran, ahora va a granizar en una hora más. Entonces, imagínese usted, que nosotros vivimos en la región metropolitana, que todos los autos fueran a guardarse en este momento. Es imposible. Hay un nivel, digamos, de mercado automotriz allá afuera que se va a romper. Es imposible guardarse esto. Entonces, fue el año pasado, no estoy seguro, pero recuerdo que lo comentamos incluso los que estábamos en ese momento en el panel, de que un día de semana a la tarde se produjo un granizo, no a este nivel, bastante grande. Yo iba manejando y iba por una autopista y me quedé en el túnel, y muchos autos hicieron lo mismo porque vi cómo golpeaban fuertemente y rebotaban estos granizos, no de gran tamaño como una pelota de golf, pero sí bastante duro. A boya, muy denso. A mí me preocupa más que incluso los autos y las casas y todo, que es terrible, me preocupa la pérdida humana, porque efectivamente si uno va manejando y te cae ese nivel, puedes chocar, se te descarrila el auto, se suma la velocidad del auto, puedes provocar accidentes, vas por la calle, te cae un granizo con mala leche y te da en el... Te mata. Tenés toda la razón, Eva. Al final, los daños colaterales, más allá de, insisto, lo físico, lo material, es que de verdad puede haber gente que sufra de accidentes, que se descarrila, que chocan en autos, que qué sé yo. Qué bueno que hables de daños colaterales, porque efectivamente uno se empieza a dar cuenta de miles de cosas. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, el peligro físico real que puede tener una persona andando por la calle. Tú mencionabas, Juan Andrés, que son del porte de una pelota de golf, y ahí lo que dice Eva tiene toda la razón. De hecho, una pelota de golf te pega fuerte, te puede matar. Imagínate con la velocidad que... Y además no sería una, serían varias. Exacto. O sea, de verdad, ya. Eso por otro lado. Por otro lado, Eva hace un rato hablaba del tema arquitectónico, los techos, que tú también lo mencionaste. Es grave. Lo que menciona Alfredo, el cuento de los autos y también de las casas. A ver, esto no es solamente una debacle personal, no una debacle del ecosistema, es una debacle económica también. Y en ese sentido, tú te empiezas a dar cuenta que un fenómeno que uno podría tomar con cierta distancia, tiene, exige que de una vez por todas, de verdad, la sociedad, hoy día por lo menos, reflexione respecto a cómo se va a desarrollar nuevamente esta sociedad. O sea, cómo se va a pensar. Te digo algo también, Jaime, es además una debacle en lo emocional. Absolutamente. Porque uno quizás puede bajarle el perfil o ver solamente las consecuencias físicas de que sucedan estas cosas, pero cuando hay tanto cambio en tan poco tiempo, te da una sensación de descontrol a ti. No sabes a qué te vas a enfrentar. Uno está desfasado además. Imagínate lo mismo que tú decías al principio, que hoy en día a nosotros nos deja inestables no entender por qué hace tanto calor en el día, tanto frío en la noche, cómo está la temperatura, si mañana va a ser frío, si no, te enfermas, te resfrías, qué sé yo. Imagínate esto, que es en una intensidad mucho mayor. Yo creo que hay dos opciones. O desarrollamos una forma de ser demasiado libre, de que aprendemos a soltar, a desapegarnos, a dejar ir y vamos a la que venga, o de verdad nos puede llegar a dar una depresión porque no sabes a qué enfrentarte nunca. Y el desamparo, porque además esto no depende de uno, de las acciones de uno, es absolutamente... Desamparo eso. El desamparo de no tener forma de cuidarse de que esto no ocurre. Sin anestesia. Sin anestesia. Tenemos más imágenes. Sí, atención con lo siguiente. Fíjense que uno de las zonas, y esto va a ser loquísimo, hay lugares en Estados Unidos, dada su locación geográfica, donde están en una permanente verano, como el estado de Florida. Exacto. O sea, donde el invierno, antiguamente, digamos, yo tenía que ir frecuentemente, era la temperatura más baja en el año, eran, no sé, 26 grados, que es calor. Tal vez sea el invierno. Y un calor. Bueno, hoy día llegó, se acordarán, a menos un grado. La gente no me va a creerlo. Lo trajimos en algún minuto. Exactamente. Pero mira lo que pasó acá. La cantidad de invernaderos y sunroof, que son otro tipo de automóviles que son más proclives ahí que en otros lugares de Estados Unidos. Claro. Todos destruidos, se rompieron los vidrios y todas las edificaciones que están hechas completamente, digamos, con grandes ventanales. Pero en este lugar específico en Florida, en Cocoa, esto es lo que se llegó a llamar apocalipsis de granizo, porque es tan copioso que no se alcanza a ver más allá de unos pocos metros. Tenemos esa imagen, Eva, no lo vas a creer. A ver. Lo que no se cree es que esto es Florida, donde el invierno prácticamente no existe. Bueno, eso ya se acabó. Mira. No, no, no. No se ve nada. Para, pero eso no es impresionante. Ojo, porque si es el granizo, estamos hablando de una tormenta. Pero además, mira el viento. Pero mucho viento. Sí, sí, es que lo pasa con un huracán. Es un huracán, es que es lo mismo. Súper chevy. Claro, ojo, para que ustedes entiendan, no es un huracán, pero lo parece, porque son 100 kilómetros de velocidad de viento, con el granizo que hemos visto, solo que aquí es con mayor viento. Pero eso es el granizo que no trae nada. Pero eso te agarra y te mata. El granizo viene con la fuerza de los 100 kilómetros del viento, te pegan todo el cuerpo, te deja morado. ¿Alguien había visto alguna vez una imagen en la que graniza así con ese viento y de fondo en palmeras? No. No. Es una mezcla bien rara. Es casi irónico. Llego y palmera no. Llego y palmera no. Llego y palmera no. Llego y palmera no. Llego y palmera no se fija como en la cuestión. Muy bien, muy bien, muy bien, mi Lama. Estaba impresionante, pero sabéis que aquí es donde me hace más sentido lo que planteaba Carla hace un rato. O sea, cómo en definitiva uno se da cuenta que esto no puede pasar desapercibido para la emocionalidad de la gente. Es imposible. Es que pasa que nosotros parte de nuestra estabilidad y no nos damos cuenta de esto, porque lo tenemos súper asumido. Uno lo vive, no más. Hoy en día nosotros nos levantamos sabiendo cómo se viene el día, dando por hecho un momento. Todo, exactamente. Que el techo va a estar en la noche. Sí, es que el auto está en la puerta. Exactamente. Es una falsa sensación de control, porque finalmente no tenemos control sobre la vida. O sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Pero esto te enfrenta a la constante de decir, chuta, yo no tengo control de nada. Y eso obviamente afecta lo emocional, porque no sabes qué va a pasar ahora, cómo me enfrento a esto, qué hago, salgo, no salgo. En un lugar donde el invierno no existe. No existe. La gente se mueve y está preparada para manejarse un clima relativamente cálido. Los autos, ¿verdad lo que tú dices? Que es más descapotable que con Sunroof, que en Miami. De verdad, eso es absolutamente sorpresivo para todo el mundo, pero para ellos aún más, porque se sale de toda la cordura y de la coherencia. Es un desastre de todas maneras. Mira, ahora yo al comienzo les decía que algunos de estos granizos, que la última imagen que usted acaba de ver en el estado de Florida, que parecía un huracán. Lo que pasa es que no se ve un carajo, porque son ya una cantidad infinita de trozos de hielo que pareciera, digamos, que fuera como una nevazón, una cosa así. Pero en otro lugar, también muy cerca de ahí, cuando yo les comentaba de que llegaron a verse algunos trozos de hielo del porte de una pelota de golf, pues bien, fíjense lo que pasó con esta camioneta. Estamos en Estados Unidos, estamos revisando la granizada. Todo esto dentro de los apenas últimos cinco días de la última vez que hablamos a este mismo tema. Atención con el siguiente registro. Mira. O sea, adiós camioneta. O sea, bueno, hoy va a seguir andando, pero si estaba nueva, sonaste. ¿Tú cachás que esto vuelve un poco a lo que planteaba la Carla hace un rato? El desapego que te exige con respecto al tema material es sorprendente. Ahora, lo peligroso es que ese desapego también se puede traducir de pronto en mayor ansiedad y también en mayor ansiedad de consumo, que finalmente termina dañando nuevamente este mismo tiempo. O sea, esta misma situación. En vez de ser un círculo virtuoso que uno pudiera aprender de esto, termina siendo un círculo vicioso porque llega a otras cosas. Ustedes lo han dicho muchas veces y esto quizá nos lo hemos planteado claramente. Nosotros, o sea, llegó el cambio climático y nuestra forma de vida de repente es muy difícil moverla ahora. Es una cosa muy pesada y vamos a sufrir las inclemencias por mucho tiempo. Porque ahora digamos, no es que yo diga, oye, cambio de auto, cambio de casa, voy a cambiar el techo. ¿Cómo voy a cambiar el techo de mi casa? No tengo plata para hacer eso, es como cambiar otra casa. Entonces nos pilló con los pantalones abajo por no haber escuchado el tiempo y sonado. Yo entiendo a lo que se refiere, Jaime, en el sentido de que cuando tú vives esto, necesitas mayor seguridad y para asegurarte necesitas ir. Ahora quiero otra casa, quiero otro auto, necesito este sistema, este otro, ¿cómo lo hago? Entonces finalmente en vez de aprender lo contrario, en vez de aprender la lección de ya me desapego lo que venga en la vida, no necesito estar más asegurado porque no me va a pasar nada. Si te duele el miedo a tu auto, yo aplicaría mentalidad chileno. Me da miedo. ¿Mi auto qué hizo? Y mirai al lado, sí, ah, pero el vecino también. Entonces ya hay tranquilo. No, 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 no. Muy bien. ¿Sabes que yo no puedo dejar de mirar? De verdad que parece como una joda para video machos, es una cuestión muy rara, es como que de verdad estuviera tu auto en la puerta y le estuvieran tirando de arriba cubos. De hielo, de hielo. Y con rabia. Mira, acuérdense, les dije lo que pasó en Florida Transporten este mismo fenómeno Allá donde hay más descapotables Y autos que nunca tuvieron techo Y no lo tendrán Y otros que tienen los sunroofs que los dejan abiertos Los pilló el granizo Y después decían que iban a ver su auto Y adentro había una poza completa La tapicería, todo Parece, claro, una cosa material, digamos, insignificante Pero finalmente si esa persona quiere seguir andando en auto Va a tener que comprarse otro porque se quedó inservible Y es una inversión cara Y se mueve la economía no necesariamente En favor, digamos, de los ciudadanos Ahora, hay un elemento que es importante Que lo mencionaba, perdón, una cosa muy cortita Pero que lo mencionaba justamente nuestro invitado La semana pasada El cambio climático ocurre en forma constante Acá lo jodido es que esto tiene que ver con el calentamiento global Y el calentamiento global tiene directa relación Con el comportamiento del hombre El ser humano, claro Uno puede tomar cartas en el asunto Bueno, uno de los países que más afectados se ha visto Y que son vecinos nuestros Esto es terrible Brasil lo está pasando pésimo Desde mediados de marzo ellos están viviendo Sobre todo en Sao Paulo Unas intensas, pero intensas lluvias Que además ha ocasionado no solo las inundaciones Sino además derrumbes de terreno Y esto los tiene súper complicados ¿Cómo está Brasil? De hecho se han cobrado 11 vidas ya Estas lluvias Lo que tú mencionabas a mediados de marzo en Sao Paulo Hoy día eso se ha transportado a Río de Janeiro Atención con el siguiente titular Aquí ya estamos hablando de consecuencias mayores Que hay personas muertas Intensas lluvias en Río de Janeiro Dejan al menos 10 muertos Y varios desaparecidos Ojo, el barrio es bien ingrato Sí, es verdad Hay un número todavía no calculado del todo De que es altísimo De personas desaparecidas Sí señor Calles Por ahí la gente va al colegio Va a trabajar Va a comprar el pan Tú sales Pero escúchame bien No lo puedo Tú sales y te mueres No puedes pisar ese pavimento En el río que se ha convertido ahora No, yo te juro que es un tsunami Sí Es un tsunami eso Oye, y le ha tocado mucho a Río En los últimos dos meses Recuerdo que en febrero revisamos Las imágenes de los hoteles Bueno, es un destino de chilenos así Es un destino de chilenos así Hay muchísimos chilenos ahora Que están aprovechando este abril Que todavía Temporada baja Claro, temporada baja No se tomaron ¿En serio? ¿Está en bucio? No, en serio Oye, qué terrible La verdad es que es De verdad que es insólito Que eso esté ocurriendo En el río Bueno, ellos Que deberían estar preparados Finalmente no contaban Con que esto iba a ir En aumento Seguimos aquí por supuesto En el Así Somos Día Viernes Caos climático Y estábamos hablando A nuestros vecinos Lo mal que lo están pasando En este instante en Brasil Sobre todo Río de Janeiro Veíamos verdaderos ríos En las calles Arrastrando todo a su paso Esto es lo que se desplazó Desde mediados del marzo Desde el mes pasado prácticamente Hasta hoy Que partió en Sao Paulo Y ahora terminó En Río de Janeiro Donde se han llevado La desgracia máxima Todo esto Insisto Quiero que lo entienda Todo en los últimos cinco días Esto no es un compilado De las máximas lluvias En la historia de Brasil Esto es en los últimos cinco días Y el viernes pasado Mostramos otras imágenes Ya van 11 muertos La verdad Esa es la corrección Y la cantidad Desaparecido Porque en Brasil Están preocupados A nivel gubernamental A nivel nación A nivel pueblo De verdad Porque el número de afectados Todavía realmente no se sabe Y creo que ni siquiera Lo quieren decir Porque son cifras disparadísimas Ahora Es una situación como esa Inhibe absolutamente Cualquier posibilidad de vida Cotidiana Levantarte Ir al trabajo Es imposible ¿Cómo va? Llevar a los niños al colegio Que están todos encerrados No, al contrario Los dedican a resguardarte Por eso están todos encerrados Río de Janeiro No es una ciudad preparada Para soportar un diluvio Porque no hay diluvios En general Como el que estamos viendo en pantalla Ahí es donde te tenés que plantear Hacia adelante Y pensar Si esto pasó una vez No como decimos en Chile No va a volver a pasar Sino que todo lo contrario Si esto pasó una vez Es porque va a volver a pasar Y posiblemente Como va al cambio climático Mucho más seguido De lo que ellos esperan Entonces es el momento De tomar medidas drásticas Es más Te diría yo Que me consta Que en este instante Hay estado de emergencia Allá en Río No sé cuáles son las medidas Que implica el estado de emergencia Pero sí Seguramente Tendrá que ver Con cómo cada uno Se autocuida de esto Que efectivamente Puede cobrar la vida De cualquiera Que se le ocurra salir a la calle ¿Sabes lo que me preocupa? Que de alguna forma Esto es algo Sorry que lo traiga a Chile Pero de alguna manera En Chile Por lo menos En la zona centro Centro sur Pero centro, centro, centro Sur y centro norte A ver Lleve un poquito Y queda de verdad La embarrada El colector agua lluvia O sea de verdad Entonces Tú piensas Que se está cambiando El clima También nos puede afectar A nosotros Nos puede afectar Desde la perspectiva De absolutamente sequías Tremendas O de lluvias Como lo hemos hablado Muchas veces Y esto de verdad Pararía todo Oye Y quiero decir algo Para nuestro país Nosotros la estamos sacando barata No es que no pase nada acá Pero no se compara Con otras imágenes Pero acuérdese usted De esto por favor Para todo aquello De 40 años para arriba Hoy día Más moderno Más edificado Lleve un poquito Como dice Jaime Y se inunda Antes Yo recuerdo que iba al colegio Y llovía Siete días seguidos Ya Cuánto es tú que se querés Cinco días seguidos Sin parar Día y noche Y no había inundaciones Algo estamos haciendo mal Hay una pregunta Porque ahora llueve menos Y no inunda Que no jodas Ahora tengo una pregunta Si nosotros miramos Nuestro continente Nos encuentra Chile La cordillera Argentina Perú Brasil Uruguay Paraguay ¿Cierto? Claro Bolivia Pareciera que desde El lado de la cordillera Hacia Argentina y Brasil Porque también en Argentina Hay inundaciones tan grandes Como el diluvio Que se vive en Río Janeiro Afecta mucho más El caos climático Que lo que le llega a pasar Actualmente A Chile Y al mismo Perú Pareciera que es más Hacia ese lado del continente Donde se generan Los grandes cambios Más que hacia el lado nuestro Eso es Mira Esto la gente lo tiene que entender Es la continental Continentalidad Vale decir A mayor cantidad de área Geográfica En anchura Frente a la costa Hay un receptáculo mayor Porque finalmente El caos climático ¿Sabes lo que es? Tiene una base mayor Es de cómo cambia la temperatura En el océano Eso es todo Y el planeta es puro océano Y eso afecta En la tierra Que es donde pisamos Y vivimos Ojo y hablando de la A mayor cantidad de terreno Se ve más afectado Como nosotros somos Flaquitos angustos Menos mal Ahora podemos decir Y hablando justamente De la geografía física No olvidemos Que en Brasil Está la favela Y que efectivamente Los desplazamientos de tierra Son impresionantes De hecho Ahí es donde se han cobrado La mayor parte De las víctimas fatales Porque además La pobreza es tremenda Y el desplazamiento Jaime Están en terrenos altos Va aplastándolo abajo Exactamente Fíjate que Quiero mostrar una imagen De Río de Janeiro Porque las lluvias Amainaron un poco El día martes ¿Ok? Pero no saben Si pueden llegar a volver Ahora Da lo mismo O sea La destrucción Ya se hizo Esto es El día después Así quedaron las calles Cuando bajó un poco La intensidad de las lluvias Eso es Así quedó Autos descarrilados Chocados entre sí Producto de las fuertes lluvias Pero imagínate En cualquier lado Exactamente Se lo llevó la ola Y los dejó en cualquier lado Se levantó el pavimento Obviamente traen escombros De otras partes Oye Esa auto No es que A todo esto que la gente Se preguntaba Que el dueño Vaya a 10 cuadras A buscarlo Se siente y se lo lleva Ese auto es inservible Se lo tiene que llevar Una grúa Y ya no sirve para nada Piensa además Cómo Esto afecta Y qué bueno Lo que menciona Eva Porque Nosotros estamos viendo gente Que claro Perde los autos y todo Pero que de alguna manera Tiene algún Da la sensación Que tendrá algún tipo De recurso económico Pero la gente pobre De verdad Esto es horroroso Esto es horroroso O sea lo que tú mencionabas De las favelas Debe ser espantoso Lo que ocurre Y desde ese punto de vista Yo creo que eso es lo más grave Porque lamentablemente Todavía en el mundo Los niveles de pobreza Son altísimos Y son los más afectados Mira el pavimento Pero perdón Es que Esto es lo que más me llama la atención Porque tú puedes pensar Que se puede inundar todo Están tapadas La agua lluvia Para que el agua filtre Por debajo del pavimento Pero el pavimento Está destruido Y eso es específicamente Porque la tierra Está absolutamente erosionada No es cuestión de echarle Cemento arriba y encima Oye me entregan otro antecedente Fíjate que las favelas Que lo mencionábamos Llegaron Producto de las inundaciones Y los de borde Yacarés O sea estos pequeños lagartos Tipo cocodrilos Se empezaron a meter Y obviamente digamos Con el peligro que reviste Eso te iba a decir No son tan pequeños Son peligrosos De todas maneras Cuando vemos las calzadas Que están absolutamente levantadas Los autos Claro cada uno Insisto Esto fue un tsunami Que arrastró todo a su paso Absolutamente Dejo cualquier lado Pero te fijas que todo además Es un potencial peligro Porque efectivamente Cuando el agua arrastra Ese tamaño de piedras Tú te da y te mata Vuelvo a volar O sea no solo Te puedes morir digamos Porque te arrastra la ola Sino te puedes morir Porque te llega un obstáculo de eso Te llega un auto Por supuesto Porque el nivel y la velocidad Y el caudal De ese río humano Muere por el golpe Ante que ahogado Absolutamente Y además Me imagino yo Que no debe ser menor El hecho de que tú lo decías antes Lama Esto viene de hace rato Nosotros ya habíamos Mostrado imágenes Súper fuertes de río Una vez que hicimos contacto Con una chilena Que estaba allá Estaba vacaciones Y que estaban todos Encerrados Que cerraron el aeropuerto Me imagino yo Que estos efectos Deben ser acumulativos O sea Este terreno Uno ya estaba Más de mil Alrededor de mil Doscientos desalojados Que hoy día Que hoy día Están absolutamente Sin hogar De vista Me imagino que en río En una cierta cantidad En una cierta cantidad Se haya vuelto peligrosa Es que nosotros Insisto Estamos haciendo algo mal No sé Todo se ha vuelto peligroso Toda la vida de Dios Ha granizado Pero unos granizos Que está bien Que te da Uno salía a verlo Pero no pelotas De gol ¿Qué es ese granizo? En qué punto Yo creo que uno Tendría que quedarse Así como nosotros Hemos hecho Llegar hasta acá Tal cual decía El experto Nosotros también Todavía Tenemos posibilidades De revertirlo O sea Así como estuvo En nuestras manos Llegar a esto También está En nuestras manos Hacer algo Para reparar Toda esta situación Pero ahora o nunca Eso es lo lamentable Ahora o nunca Nos ponemos las pilas Ahora o ya fue Bueno nos lo dijo La otra vez El especialista Es que nos hacemos cargo Nos hacemos lo tonto Un abrazo gigante A nuestros hermanos brasileños Toda la fuerza del mundo Y yo estoy segura Que es un pueblo grande Lleno de gente Con mucho mucho esfuerzo Van a lograr Remontar esta situación Tan adversa Claro Pese a su presidente Y nos vamos A China Porque un torbellino Dejó la escoba ¿Qué pasó Salfate? Esto no fue menor China Obviamente También se ha visto Afectado Tremendamente Todos estos últimos Tres años Particularmente Por el cambio Por el caos Ya a esta altura Climático Agarra un torbellino Un lugar donde Habían unos juegos Inflables O sea en realidad Esto afecta A una Una demarcación Geográfica Mucho más grande Pero las imágenes Que quiero mostrar Son tremendamente Decidora y gráfica Para que usted entienda Como son juegos inflables Hay niños Hay 17 heridos De gravedad Hay dos niños Que murieron Dos niños fallecidos Producto de este torbellino En China Que horror hombre Eso no lo vamos a mostrar Pero sin embargo Porque usted vea el efecto Del viento En este sector La verdad es que usted Le va a quedar clarísimo Atención con el primer registro La velocidad con la que avanza Que está agarrando Claro Pero está avanzando Absolutamente Y mira Mira ahí No te creo Ya el problema No, no, no Es que quiero que entiendan Algunos de esos juegos No esos Pero algunos de esos juegos Iguales Estaban con niños A ver Esos que permiten Guardarse Y después Obviamente Al caer Al suelo No sobrevivieron Dos de ellos A la caída Y 17 quedaron Gravemente heridos ¿Gravemente heridos? ¿Entonces qué va a pensar? ¿Qué más seguro Que un juego inflable De goma Que te podés tirar De la cabeza De siempre Y que no pasa nada? Me da la sensación De que estos son situaciones Que también son muy espontáneas Desde ese punto de vista De un momento para otro O sea ¿Te das cuenta además La angustia Que uno como papá Diciéndole a tu Bueno uno ya está Como papá abuelo Pero Diciéndole a tu niño A tu nieto A lo mismo Decirle Sale de ahí Y no alcanzáis Uno ahí mirando Con los zapatitos Viendo a los niños Que juegan Y de repente Vuelan Es como una imagen Que llega Llega a ser sórdida Porque se sale De toda lógica Exactamente Es como un chiste Para uno decir No se va a volar El juego con el viento Pero y pasa Si uno ve así Ni siquiera uno Intenta hacer algo Porque No quiere hacer Está volando algo arriba No Se cae ahí quieto A ver qué pasa Y aterrado Que sumale el grito Porque tenía Como dice Jaime Una familia que está En este parque de diversiones Pasando un buen rato Pero por otra parte Y por lo que veo en la imagen Hay una calle Donde hay Bastante espacio baldío Y tú de repente Puedes ir circulando Por esa calle Y viene volando Un juego improbable Que te puede aplastar Exactamente Es una rareza gigante O sea cuando en tu vida Tú te vas a imaginar Que vas en el auto Y va a llegar Un juego inflable encima Pero además es terrible Porque ni siquiera Es que lo vieron allá Y se demoró en venir Y agarraste tú Lo ven ahí Y avanza a una velocidad Vertiginosa Y ya está encima del juego No es que van para allá O sea se devuelven Bueno es tan brutal O sea a ver Pero la potencia Lo que tú dices Es tan potente Que uno ve incluso Pasos de tornados Que pasan al lado De una casa No le pasa nada Y a la del lado Quedó absolutamente Ahora La fuerza que tiene Este tornado Parece que es muy grande O sea Bueno además levantar Perdón Juegos inflables Con niños Que tienen un peso específico Yo de verdad Sabéis que lo que más Me conmociona Es imaginar el susto De esos papás Que están ahí O sea de verdad Es tremendo Porque además Los juegos inflables No es que estén ahí volando Son juegos que están Están afirmados Están afirmados Están afirmados Por ejemplo Yo creo que la alternativa De un papá Si voy a salir con mi hijo Nosotros ya quedamos por hecho Nuestra lógica Nuestra causalidad Esto lleva a esto Se rompe con todo Lo que estamos viendo acá Es como que Todo puede pasar Hasta lo que me diré Desde esa perspectiva Yo creo que una de las cosas Más complejas Que tiene el ser humano Que siempre trata de vivir Creyendo que domina las cosas Nos estamos dando cuenta Que finalmente No solamente no dominamos Sino que Y ahí lo hemos hablado muchas veces Y aunque suene súper esotérico Y allí volado Gaia es la que domina las cosas Gaia le dicen a la tierra Los pueblos originarios Del norte A la tierra viva A la tierra viva Los cuicos no van a ocupar En el Gaia No Unos cuicos no ocupan Solo un pequeño paréntesis Que había gente Que se estaba refugiando En el automóvil La semana pasada Vimos como estos vientos Con esta intensidad Agarran un camión Y la han vuelto Sin problema O sea No hay solución O sea Tenés que Atinar Y donde nada Es mejor que otra cosa No tenés que estar No se sabe ¿Te acuerdas que vimos De hecho la semana pasada Justamente los Los trailer gringos Como se levantaban Exacto Y a ver Los trailer gringos Es una casa Son casas Son casas que además Están O sea también Están como Estacadas al suelo Porque son verdaderos barrios Sí Un container gigante Por eso no hay mucho que hacer No hay mucho que hacer Definitivamente donde ya no saben qué hacer Porque de verdad Que pucha Que han tenido meses Complejos Les ha pasado de todo No hay catástrofe natural Que no haya pasado por Indonesia Y ahora en esta última semana Unas lluvias Pero así Fortísimas de nuevo Los tienen ahí En el candelero de la noticia ¿Qué ha pasado? Se dice en Indonesia Que actualmente Ya entraron No sé cómo decirlo Carla Como un mal de ojo Como en una parálisis De estadística Porque son tantos los muertos ya Que es como Que es como que perdió El peso específico De la información Para que ustedes entiendan Otras nuevas inundaciones El fin de semana en Indonesia ¡Qué horror! Y de un puro plumazo Esta vez murieron 70 ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso hay que sumarlo A los 350 de la última vez A los ciento y tanto Del terremoto O sea No sé Van miles O sea Esto ya se No, esto se descuadró Es como en la antigüedad Así cuando las bisabuelas Tenían 10 hijos Y se les morían 4 Claro Y así en la vida Como ya es natural Claro O sea Están así O sea Esto ya se desbordó Pero fíjate que Es brutal lo que voy a decir Porque de verdad A mí estas cosas Me conmueven harto Pero aquí hay una cosa Que me llama la atención Esto es como una selección Natural O sea A mí lo que me La sensación que me da Es que de verdad La tierra viva Está como Despercudriéndose Estos hueones Son unos hinchapelotas Que me están destruyendo Mato un porcentaje importante Y reordeno este cuento O demuestro Que la que manda soy yo Hay algunos que hablan Que hay una especie Que pareciera eso Que parece que hay una especie De matanza de la naturaleza Así como Lo entienden O lo hago entender Una cosa así Y da lo mismo Y decido Que especie funciona Y digo Esta no Esta no me funciona Le ha tocado duro 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 Ojalá que algo Estemos entendiendo A través de estas imágenes Que vamos a ver Que es terrible Porque uno debería aprender Antes de que ocurran Estos fenómenos 70 fallecidos Productos de la última inundación De este fin de semana En Indonesia Se suma y se repite Los fenómenos Los caos climáticos En este país Atención Oh que terrible Mentira 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 No lo puedo creer Perdóname Y esa inundación Es específicamente Por las lluvias No es que se salió Un río No Pero como No puede ser Para que entiendan Llevamos O sea Ya estamos en el cuarto mes Pero en los tres primeros meses De 2019 Mira De un plumazo Murieron 70 personas Producto de esto Pero en los tres primeros meses En realidad Ya van 113 muertos En Indonesia 94 personas desaparecidas No puede ser Donde se dice O sea Atentense Que es muy poco probable Que esas personas Puedan ser encontradas O sea Perdiste un viejo Tu mamá Bueno Tu hermano Tu hijo Y no te los van a devolver Además Sabes que son países Que viven del turismo Pero además son países Y nuevamente Vuelvo un poco Lo que planteaba Eva Hace un rato Con las favelas Son países pobres Que también eso es muy duro O sea Darte cuenta Las construcciones Maldivianas Finalmente La pobreza Es la que finalmente Es la que más Sufre con todas estas brutalidades Y es horroroso No Porque también O sea Bueno Está mal pelado el chancho Como que queda en evidencia El cuento Oye Y yo no lo puedo dejar de decir No es que aquí no pase nada Me refiero a Chile Digamos No deberíamos pensar como Chile Pensamos como planeta Ya pero Chile Que a usted le afecta el bolsillo Por último Pénganse con la pena en el pecho No Pero puede que no sea así siempre Puede que estemos Exactamente Tienes toda la razón Entonces Todos los días A ver Esto es lo que quiero decir Todos los días Cuando vengo en auto Y que te juro Que si no fueran tan caros De comprar un eléctrico Pero Es un buen punto Yo actualmente Estoy ocupando el metro Pero Veo gente tirando puchos Por la ventana ¿Qué te cuesta? Pero en serio Yo sé que para la persona Que hace eso de cine Es un pucho Claro Pero son una por todos Es decir Evitemos Si son detalles Pero los detalles Es donde Nos vamos a matar Una colilla Perdóname Una colilla De cigarrillo Que tú la tiras A un lugar Donde hay agua potable 50 litros de agua Que van inmediatamente Contaminadas Sin recuperación Exactamente La otra vez Hablábamos con Giovanni Que al final del día Porque hablábamos De hacer políticas públicas Y políticas comunes Finalmente Yo creo que un granito De arena Con muchos otros granitos Terminan haciendo montañitas Una playa Claro que sí Entonces yo creo que al final El autocontrol La autorresponsabilidad Por cierto Que marca la diferencia No dice uno No es nada Pero uno Son muchos unos O son muchos Claro Informarse también Sí Ahora yo creo Que las generaciones nuevas Afortunadamente Vienen más Tienen otra conciencia Están receteados De otras formas Mis hijos Pero los papás Sí Y te retan De más te retan No hagas eso Uno va a ser así Con un chico ¿Dónde va? Y digo Pero si no he hecho nada todavía Acá estoy al tiro Sí Es verdad Exactamente Ahora se vuelve a repetir Un fenómeno que estuvimos hablando También la semana pasada Esta vez en Irak Esto que le han llamado Tornados gemelos Vale decir Porque un tornado Es algo extraordinario Es raro Se da todos los años Pero son condiciones Muy impresionantes Las que tienen que generar Estos remolinos ¿Por qué tornado gemelo? Porque está tan loco el clima Que donde se genera uno Se aproxima a otro Inmediatamente casi al lado Esto en Irak No lo van a creer Cerca de las viviendas Y a pocos segundos después Aparece de la nada Otro tornado más Atención Mira No Que es bravo Por si fuera poco Dices tú Eso Intimida O sea yo veo esto ya Y me muero Salfate yo me muero No Y ahí está el otro No No es que te pasaste Pero O sea Perdóname Se supone que se tienen Se tienen que juntar Eso es lo que tiene que pasar Ya es que buena pregunta ¿Cachai que esto es de película Catastrófica? Totalmente Ya es que ¿Por qué es raro esto? Porque esto es Para que ustedes entiendan Es que cayeron Dos rayos En el mismo árbol Es así de raro Para que lo entiendan ¿Se dan cuenta? Entonces dos tornados Gemelos Que hoy día le llaman Tienen una particularidad Extraordinario Y ya en las últimas semanas Ha ocurrido dos veces Sácame de una duda Pero contéstame Después Porque sé que algo Tienes que contarnos Pero sácame de una duda ¿Esto ha sido siempre así? ¿Siempre han habido Tornados gemelos? ¿O es una variante De este caos climático Que desarrolla De dos en dos Porque lo encuentro Ya una pesadilla Doble digamos Le recuerdo Querida amiga Que lo que estamos viendo Se empata Con imágenes que vimos Si mal no recuerdo La semana pasada Vale decir En menos de siete días En dos lugares Del mundo distinto Se dio el fenómeno Tornados gemelos Les vuelvo a repetir Si no entendieron Esto es tan raro Como se dice el dicho Que caiga dos veces En un rayo En el mismo lugar Y es porque Si es que hay un tornado Al lado Quiere decir Que las condiciones Estaban para que Haber hecho uno solo grande Pero entonces Como que se duplicó Dos rarezas En el mismo lugar Irak se estaba transformando En el lugar de las rarezas La semana pasada Hablamos del tsunami Fantasma Esta semana hablamos De los tornados gemelos Exacto También había lluvia Pareciera que En ciertos lugares del mundo Hay un enseñamiento Con distintos eventos Climatológicos Que en otros Que no se tienden a repetir Saben lo que yo creo Bueno Me voy a ir en Váyense en volar 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 Yo creo que Váyense en volar Váyense en volar Lucas mil Que son enseñanzas Para la humanidad Un poco de que creemos Que nos las sabemos Todas ¿Cuándo puede pasar? ¿A qué hora puede pasar? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? La ciencia tiene la razón Tiene la palabra Tiene el poder sobre nosotros Y esto nos muestra Que nada que ver O sea No somos nada Si es tremendamente improbable Que ocurra este tornado gemelo Y nosotros pensamos Entonces no va a ocurrir No Puede ocurrir igual En cierto A propósito de lo que hablábamos El otro día Con el tema Del sajón de la aguada Todo el desprendimiento Había una señora Que decía Esto ya pasó Es difícil que ocurra de nuevo Bueno la semana pasada Hablamos de un tornado doble Y esta semana Estamos hablando de un tornado doble Como que nos abre un poco Las cosas pasan Exactamente Más tiempo pasa Es más posible que vuelva a ocurrir Como los grandes terremotos Como los grandes cataclismos Etcétera, etcétera Ahora tú te das cuenta Que esta es una imagen Y nuevamente Como dice Alfredo Pasan las películas Pasan la vida real Pasan las películas Pasan la vida real Perdón Ya están ni en las películas Se estrenan por el que pasa Viejo Yo me acuerdo No me acuerdo Si era 2012 O el día después de mañana O alguna de estas películas Donde uno veía una imagen Ponte tú que eran Los Ángeles Era Los Ángeles California Y habían dos tornados O tres tornados Y después hicieron El día después de mañana Bueno, imagínate Eso Exactamente Y resulta que ahora Lo estamos viendo Y está ocurriendo Efectivamente De manera absolutamente real Y por otro lado Lo que dice Carla Fíjate Yo no encuentro nada tan molado Yo creo que Insisto Creo que la naturaleza Está manifestándose El tema es Si la vamos a escuchar o no Y ahí lo que dice Eva También cobra mucho sentido La individualidad Es importante El escuchar a los niños Que yo creo que vienen Chipeados distintos Es importante Y obviamente Si los gobiernos Me da lo mismo La ideología que tengan Tienen que cambiar Su referencia En relación a Las dinámicas económicas Los intereses económicos Etcétera Porque esto va a ser Mucho más grave El día de mañana Vamos a desaparecer del mapa Y ahí quiero ver el cuento No hay que leerlo como un aviso Esto ya es una amenaza Exactamente Ya es Hace rato que dejó de ser un aviso Bueno y nos vamos Nos trasladamos a India A la India Parece ser que una Extraña Violenta Y terrorífica Nada menos Es cierto ¿No? Tormenta de arena Una tormenta de arena ¿Cómo lo vio la gente Eva? Como un murallón Es que la gente no entendía bien ¿Qué es eso? Es una nube Decían Comienza a acercarse Una nube gigante De color oscuro Y cuando ya empieza a entrar La ciudad Ya a esconderse Y desde sus ventanales Desde dentro de sus hogares Tratando de tomar algún tipo de refugio Se dan cuenta Que era una tormenta No era una nube que bajó Era una tormenta arena Sí pero que no perdonó nada Atención Tenemos imágenes Esto ocurrió hace muy poco El 7 de abril Inaugurando este cuarto mes Del 2019 Mira Mira como se te viene encima Se dan cuenta El tamaño de las casas Lo que están viendo Este murallón Que tiene Su buenos kilómetros Que tiene miedo Eso es arena Eso es arena O sea es como Perdóname Es igual a interestelar Cuando la gente Tenía que entrarse a sus casas Porque se terminaba Contaminando las vías respiratorias Cuando se topaban Con este tipo de nube De hecho Esas tormentas Como que son bien comunes En 8 planetas Del sistema solar Pero es arena Es arena Ojo Esto es terrible Escúchame Las indicaciones que se dan En estos lugares Para las tormentas de arena Si uno sale Es que se tiene que poner Algún tipo de protección En el ojo ¿Cómo vas a salir? Si eso te entra Porque te pilla No sé Que puede hacer daño Oculares terribles La respiración No te puede ir a la cresta Tienes que ponerte algún tipo de paño Si no te puede respirar Quedarte quieto Y húmedo Estarlo salivando Lo que sea Si te pilla De manera infragante No lo puedo creer Los automóviles Los automóviles Perdón Lo ocupo de ejemplo No más Que tengo una particular Interes de los automóviles De hecho Realmente nunca me interesaron Ni me interesarán Terminan todos rayados Así quedan así como Rajuñados de gatos Los cultivos fregaste ¿Tú sabes qué es tirarle Arena a la tierra? Matarlo Sonaste No le llega el agua No le llega el sol Fregó No, a la tierra Y a los frutos Que ya estén afuera Los corrolos Ahora, yo tengo una duda Anda a limpiar eso después Porque la arena va a quedar Eso viene a una velocidad lenta No, no, no O sea, puede romper Arrasar con los vidrios De las casas De los departamentos Ha pasado No tengo antecedentes Y aquí ocurrió en esta ocasión Pero fíjate que Lo más grave Es cuando esto termina decantando Y se deposita Tira techos abajo Porque cuando te pongo 100 kilos de arena Arriba del techo Donde la gente guarda No sé El quincho O pone algunas mesitas Para comer en el jardín Sí, debajo todo eso Igual en que tenga ahí La ventana cerrada Como en el interés telar Insisto Entraba la tierra al lugar ¿Te acuerdas? Que en la película Ponían los platos al revés Y cuando ambos Los platos ¿Cuántos cientos de metros De longitud tiene? Porque es Son kilómetros, amiga Oye, es una burrada De altura y de ancho Y entra por debajo En las puertas Aparte de lo aparente Que uno ve Que es una imagen impactante Yo imagino Que debe hacer súper mal Estar respirando arena Lógico Y anda a saber Más encima Cuánto tiempo Claro, debe hacer pésimo Para las vías respiratorias De provocar algún tipo De enfermedad Bronco pulmonar No me acuerdo Es un tipo de fisema No sé Pero que es bien complejo Imagínate cómo deben estar Colapsados los sistemas Hospitalarios En estos momentos De gente que Que si ya tiene problemas Respiratorios Digamos para esto Ya es la fatalidad más Y empiezan los niños además Sí Absolutamente Adulto mayor y niños Siempre en este tipo De eventos Son los más afectados Son los más afectados Ahora Esto no para Porque estamos en la India Nos vamos a Siria ahora Aquí hay un problema Que estas cosas son ya De una calamidad De una tristeza Más que todo lo que hemos visto Absolutamente Porque estamos hablando De lugares del mundo Donde familia entera Han sido desplazados Por los conflictos bélicos Donde digamos Hay problemas En ciertos sectores Donde brava la situación Y más encima Les cae de golpe Algo que no estaba Ojo Esto fue muy raro No estaba En vista de los pronósticos De los hombres del clima Para lo que ocurrió De sopetón El fin de semana Las inundaciones en Siria Sí, en Siria Ahí donde no debía ser En Siria No se hicieron esperar Atención Esto 40 mil personas desplazadas Además De la desgracia Que ya habían lejos De sus hogares Siria Las inundaciones afectaron Ahí está A más de 40 mil desplazados En campamentos De noreste del país Hay que entender De que ellos ya Viven en condiciones precarias Porque no pueden volver A sus casas Porque algunos han sido tomados Por grupos terroristas Etcétera, etcétera Mira Por favor Es que Yo sé que muchos Que hoy día Así como nosotros Estamos en un estudio Calentito Y usted lo está viendo En su casa En las mejores condiciones Así lo espero Vamos a pasar la noche Y mañana Y pasado mañana Ahí Tu casa Que ya son refugiados Esa gente Yo creo Que es para pegarse En el pecho Y gritar al cielo Y decir Dios ¿Por qué a mí? Por claro Porque Bueno, o sea Deja Dame una pausa Dame un respiro A mí no se me puede Quitar de la cabeza Siempre cuando veo Estas imágenes Que por cierto Son terribles para todos Pero yo no puedo evitar Pensar de verdad En los niños Es que es Sobrecogedor Sobrecogedor O sea, de verdad Un gran Puede llegar a entender Lo que está pasando Te puede proteger de alguna manera Pero un niño Que se queda sin nada Sin nada Que le haga eco De que la vida sigue De que tiene la rutina Durmiendo En esas condiciones ¿Dónde duermes? Mira, es que Mojado ¿Dónde te secas? Pero Carla Un niño Donde dice Mamá ¿Cuándo vamos a ir a casa? No sé Llevan ocho años fuera No sé Esta es nuestra casa Y lo que a tú le llamas Casa Que es una carpa Entre el agua ¿Qué le decís? O sea ¿Qué hacía ahí? Como papá Yo creo que te sentís Que no servís para el agua Sabes que yo he escuchado Dos tipos de historias Al respecto De los niños Que han vivido Situaciones así parecidas Una son niños Que después crecen Con traumas Con fobias Con miedos A la pérdida Con ansiedades De separación constante Que nunca pueden vivir tranquilos Ni siquiera duermen Crecen con insomnio Después tienen que empastillarse Y niños Que desarrollan Una tremenda resiliencia Porque es como Después de esto ¿Qué va a ser peor? Si viví en la inestabilidad absoluta Ahora todo es mejor No tenía nada Perdí todo Ahora cualquier cosa Es digna de agradecimiento Entonces pueden pasar Pueden pasar las dos cosas Atención Estamos viendo los videos De las carpas inundadas También quiero mostrarles Respecto Que fue utilizado En algún momento Como refugio Un bus ¿Cierto? Que parece ser Una zona segura Está plantado Sobre sus cuatro ruedas ¿Cierto? En realidad Seis u ocho ruedas En realidad Lo que le contaba La rueda a un bus Pero fíjate que Hasta donde incluso Llegó el agua En estas inundaciones En los campamentos De personas que llevan Más de ocho No te basaste No te basaste O sea la gente Se siente segura Pero no sabemos Hasta cuándo Hasta cuándo Es que ese es el punto Yo creo que Lo que ha dicho Carla muchas veces Yo creo que pierde Absolutamente Cada pierde peor De verdad Yo tengo la sensación Que sí Perdón Pero yo Yo no sé Ustedes vieron La película Chacnedo Pero yo creo Que en cualquier minuto Creo que vamos a decir Bueno y los tiburones Están volando De verdad O sea Tú ya mencionábamos Hace un rato El tema de los yacarés En Brasil En la favela De verdad Es una situación Extrema Absolutamente Y como bien dice Carla La sensación de seguridad No existe Bajo ningún punto de vista Y tú mencionabas algo Recién Juan Andrés Claro Nosotros estamos En un estudio Esperamos que la gente Que nos está viendo Esté cómoda en su casa Pero empiezas a A ver A sentir que Efectivamente Todo esto Es posible De que se termine Y eso yo creo Que más que verlo Como algo Que angustie Tenemos que verlo Algo a favor Como bien dice Eva Para cambiar Para efectivamente Empezar a cambiar Ahora yo me pregunto ¿Será que estamos Tan acostumbrados A ver estas cosas Que estamos perdiendo La capacidad de sorpresa ¿Por qué lo pregunto? Porque a principio de mes En Colorado Estados Unidos Hubo una Tremenda avalancha Pero que no apareció nunca Ni en redes sociales Ni en nada Hasta ahora Entonces de verdad El ser humano Se está acostumbrando A decir ¡Ay! Que mala suerte tenemos Mira las oportunidades Que pasan Y no somos capaces Ya ni siquiera De registrar Espero que no Eva Porque nosotros Yo considero que Cada vez mostramos algo Más terrible En distintas partes del mundo Atención con el siguiente A ver La avalancha En Colorado Estados Unidos No se hace esperar Arrasa Se traga todo Incluso a la cámara Que está haciendo El siguiente registro Pongan mucha atención Miren O sea Por favor ¿Qué tal sonido? 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 Impresionante Va, parece un avión O sea El ruido El ruido O sea la persona Que está grabando Yo creo que en este momento Está diciendo ¡Cagué! O sea Hoy Atención, ojo Cuidado Pero pareciera Yo creo que una cámara De monitoreo Maestro Es fe Yo no me pareciera Un muy buen pulso No, no Porque perdóname Con el Denise Serkan Igual te da vuelta Se mueve la cámara Está muy Está bastante fija Pareciera ser Ahora La imagen es impresionante Es impresionante Ahora Si es que algún día Alguien ilusamente dice Chuta Si un día hay una avalancha Oye Aprete tu cachete Con los esquí ¿Cómo se te ocurre? No Tenía una posibilidad Tenía que tener ala Para poder salir de ahí Por ejemplo Yo he escuchado Que te dice Pero ¿Cómo se muere? Si se escucha Y se ve de arriba Eso te azota ¿Cómo voy a arrancar? Cuatro segundos Llegó de la sierra En la montaña abajo ¿Qué hace eso? Tenemos otro registro De esta misma avalancha Que llega pasando Arrasando Incluso en la carretera Aledaña Donde esto sucedió Colorado Estados Unidos Atención Mira Es impresionante Mira, mira Mira, mira Ahí habría que parar Pero mira No No No, ahí para Muy bien No, pero es que el otro Ya está lanzado No voy a parar ahí Oye, pero casi Es verdad lo que dice Lama ¿Qué pasa si te pilla? A mitad de camino Agarró uno Agarró uno Agarró uno Agarró uno A ver ¿Se puede remunercer? ¡Oh! Oye, los agarró Fíjate, fíjate Como el que está grabando Se está retrocediendo Oye, espero que siga O sea, ni tonto Obvio que está retrocediendo Oye, espérate Espérate, espérate Ojalá lo pueda entrar No, pero mira Está al lado Se la acerca No Mira, no Se lo come Se lo come Oye, le debo decir Que yo no sé Realmente cuál es la conclusión Con los autos Que están ahí adelante Pero a buen entendedor Los debe haber volcado Ya, pero Pero yo creo que ahí Está ahí pegado Ya, ya está Medió el logo al logo De pleno Está ahí lanzado O sea, yo creo que ahí La policía entrega ahí nomás Sí Tenés que estar acelerando Y entregarte en algún minuto Porque no puede retroceder Ni avanzar a la velocidad que viene Nada, nada El ciclón Idai Podría haber dejado Atención con esta cifra Más de mil Más de mil muertos En Zimbabue Mozambique Y Malawi Las cifras oficiales Hablan de un total De 205 desaparecidos ¡Qué horror! Pero la luz de la verdad Lo que nos corresponde Como programa La verdad es que Las personas fallecidas Son más de mil En lo que lleva Hasta esta fecha Y por supuesto Los desaparecidos Continúan en aumento Ahora hay que aclarar Perdón, dale Eva Por favor No, aclarar nomás Que si bien es temporada De ciclones La dureza, la crudeza Y la intensidad de este Sale de todos los márgenes posibles Y creo que ese es el punto Más importante Y más relevante En relación a El cambio O el caos climático Como nosotros hablamos Acá en el programa La crudeza Como tú bien dices Eva De cómo se va desarrollando esto Y también en ese aspecto A ver Las exigencias De alguna manera Psicológicos Sociales Que van generándose Para la gente A la hora de enfrentarse A estos cambios Porque no estamos Acostumbrados a esto Emocionalmente Es verdad Y sabes que es súper importante Ese punto que recalcan ustedes Porque de repente Hay personas que ven Estas noticias Y dicen ya pero todos los años Hay ciclones Todos los años Hay huracanes Y yo justo antes De entrar acá Estuve viendo un estudio Que dice que desde el año 90 Hasta ahora Han aumentado Seis veces La cantidad Y la intensidad De los desastres naturales Y respecto a la psicología Que dices tú Es tan importante Que en Brasil Se da la cátedra De primeros auxilios psicológicos Para desastres naturales Para víctimas De catástrofes Claro Y existe también La psicología de emergencia Que es una especialidad Para profesionales De la salud mental Que tienen que intervenir Después de catástrofes De este tipo Y es tan importante Lo que tú dices Carla Que si bien uno está preparado Para ciertas cosas Insisto que la crueldad Y la dureza Con que ocurren No da tiempo a prepararse Es más Yo sé que tú tienes imágenes De la destrucción La verdadera destrucción Que este ciclón Idai ha generado Por ejemplo Este hombre comienza a grabar Luego que el ciclón Ha pasado por el sector Donde él se encontraba A ver Este es el resultado Cuando el cambio climático Hace de la suya Caos climático a esta altura Atención, mira Como sacado de una película De guerra Como una película De ciencia ficción De acabo de mundo El ciclón Acaba de pasar por ahí Es por entonces Que este hombre Se atreve A asomarse Con su teléfono De celular A ver Cómo están las calles De lo que él solía A llamar Mi vicindario Mi barrio Mi hogar Solía Solía Porque como puedes ver Hay muchas cosas Que quedaron completamente En el suelo Bueno y esto fíjate Retomando un poco Lo que planteaba Carla Piensa de alguna manera Lo que significa Para una persona Romper completamente Con tu cotidiano Y romper completamente Con tu forma de funcionar Entonces desde esa perspectiva Evidentemente Hay cambios internos Que te van a afectar A la hora de desarrollar Y por eso Carla dice muy bien Que hay una psicología De emergencia Porque estos cambios externos Obligan a prepararse No solo para enfrentarlos En la logística De cómo se construyen Las casas De no vivir cerca De no sé Postes de luz Sino además Cómo te armas psicológicamente Para de un día Para otro perder Todo Y seguir viviendo Ahora Carla Da un dato Si el clima cambió O se expandió En su capacidad destructiva Seis veces Podemos decir Con toda claridad Que la urbanización No mejoró En seis veces Ni tampoco La preparación psicológica De los seres humanos Que se han afectado Porque a mí me gustaría Que usted fuera empático En estos momentos En la casa Porque quizás a usted No le ha pasado jamás Esto que usted está viendo Piense por un momento Lo que es que usted Que el viento Algo tan útil Como el viento Y la lluvia Se lleven tu casa De por vida Y no tenga posibilidad De reconstruirla Si no te ha quedado Claro Quiero compartir contigo La siguiente imagen Grabada desde el cielo Porque una cosa fue Este tremendo ciclón Pero la gente de Zimbabue Decía Lo peor vino después Con las inundaciones Estas imágenes Son categóricas En la toma de conciencia Ahí está Donde antes Habían calles Avenidas Normales De tránsito De personas Y de vehículos Eso está Pereciendo Bajo el agua Y eso Absolutamente Esto no es que Hoy Espero que deje llover Se seque y todo Venga normalidad No hay normalidad A la cual volver En los próximos meses Las imágenes son brutales Son impresionantes O sea No solo por aire Como bien dices tú Sino que además Azota el agua Hasta el punto De que efectivamente Uno queda en un verdadero mar ¿Cómo te rearmas Después de eso? Imagínaselo en su casa Usted amanece una mañana Su living Su cocina Sus pertenencias Están todas anegadas La tierra Insisto No alcanza A absorber Esa cantidad de agua Y no puede ir a la casa De un vecino Porque su vecino Tiene la misma situación Que usted Claro No hay ninguna posibilidad De establecer algún Lengrado de ayuda Ni de dinámica solidaria Más que lo emocional Y en ese aspecto Nuevamente cobra Mucha relevancia Lo que planteaba Carla Yo pensaba un poco Y son zonas muy pobres Jaime A ver Zonas pobrísimas La hambruna En estos lugares Hay que recordar Que África es un continente Que de verdad Nosotros quizás Lo vemos muy lejano Para Europa Es mucho más potente De hecho Todos los países Siempre dan Dentro de los noticiarios Un espacio Para justamente El continente africano Es potentísimo Absolutamente Y desde esa perspectiva Lo que dice Eva Es cierto Es una zona muy pobre África es un continente Muy pobre Que además Lamentablemente No estamos ayudando Necesariamente Y desde esa perspectiva Esto es brutal Es realmente brutal Imagínate que nosotros Que somos el país más sísmico Del mundo Nos demoran décadas Pararnos de los grandes terremotos Ellos Uff Podríamos decir que No hay nada que hacer Acá se perdió algo Que es irrecuperable Exacto Mira Yo acá tengo justo Un estudio Del que hizo el doctor Mercola Que es un doctor Que se hizo muy conocido Porque busca muchos Remedios naturales Para todos los temas De salud mental Para todas las enfermedades Y habla de las consecuencias Psicológicas De los desastres naturales Y dice que pueden ir Desde el estrés y el miedo Normales Un estrés no patológico Eso les va a pasar a todos Hasta la depresión Y un estrés postraumático Que podría En algunos casos Llegar a durar El resto de la vida Estamos hablando De una persona Como si hubiese ido A la guerra Prácticamente Y quedó traumada Es lo mismo Porque el estrés postraumático A diferencia de un estrés normal Es el que se genera A raíz de eventos Muy traumáticos Valga la redundancia Como por ejemplo Volver de la guerra Ser un sobreviviente De la guerra Haber sufrido Una violación Un desastre natural Etcétera Y tú ahí Uno de los síntomas Más terribles Es que re-experimentas El resto de la vida Lo sucedido Hay algunas personas Que no les queda toda la vida Pero hay personas que sí Y probablemente sintomatizas Aquello de alguna forma De establecer alguna dinámica Lo re-experimentas Es como que todos los días Vuelves a sentir Lo mismo que sentiste En ese momento Lo recuerdas una y otra vez Lo repasas en tu mente Y rumian mucho Mucha rumiación mental De decir ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese día? Te iba a preguntar Acá en Chile Cuando ha habido terremotos Digamos de intensidad Hasta perder Digamos casa Etcétera Se habla de secuelas Que tiempo después Uno tiene pánico Tiene crisis de pánico Tiene mareos Inestabilidad ¿Qué ocurre En una situación así? ¿El Estado El gobierno Prevé de alguna forma En esta salud mental De cómo manejarse De aquí en adelante No sólo para levantarse Sino para mentalmente Poder enfrentar Esta situación Sin que deje secuelas graves Mira yo creo que depende El gobierno Y las acciones que tomen Tengo entendido Que acá Porque tengo muchos compañeros Que fueron a ayudar Después del terremoto Fueron al sur Y estuvieron muy a cargo De la salud mental De las personas Principalmente haciendo Una labor de contención Escuchándolos Permitiéndoles Desahogarse Contar lo que había pasado También Lamentablemente Hay que llegar a esto A la medicación Pastillas para dormir Porque la gente Queda con mucho insomnio Queda muy alterada Las noches pensando Sobre todo de noche Que va a venir En cualquier momento Entonces las personas No duermen Oye Caldano Quiero ser tremendista Pero yo he leído mucho Informes respecto A que hay personas Que van a la guerra Y que siendo que Vieron a sus compañeros morir Y ellos sobrevivieron Que debiera ser Un acto de celebración Al menos Terminan suicidándose Porque no soportan El recuerdo ¿Puede pasar lo mismo Con gente que vive esto Y que dice Me quedé sin casa El gobierno no hace nada Esto es la lista Número mil De todas las personas Que les pasó lo mismo Soné No quiero seguir viviendo Claro que puede pasar Claro que puede pasar Por lo que yo decía Anteriormente Que uno de los síntomas Principales Que es reexperimentar Una y otra vez El trauma Todos los días Tú vuelves a vivir Lo que viviste Aunque no esté sucediendo Afuera Algo parecido a la ansiedad Que todos tenemos Que la ansiedad No debiera estar No estamos con Con grandes animales Que vengan a matarnos Igual lo vivimos Ellos igual Viven esto Claro Bueno Nosotros revisamos Una imagen Eva Que tenía que ver Del hombre Que termina de pasar El ciclón Y comienza a grabar Qué quedó De su entorno Tenemos una segunda vista Desde el aire De cómo están Completamente Los barrios inundados Ya habíamos dicho Que no es una Sino por lo menos Tres ciudades Que se ven Completamente afectadas Mil fallecidos Recuerde ese número Y por lo menos Y por lo menos La cifra oficial Que trata de sacarle El poto A la jeringa Como dice Solo habla De 205 Afectados Atención con esta imagen Que ya es categórico Perdóname O sea O sea 205 afectados O sea En cada vivienda Que vivan 4 o 5 personas Estamos viendo Un panorama Desolador Estaba pensando Exactamente lo mismo Yo creo que es una situación Súper Súper dramática Realmente Absolutamente A ver Es eso Absolutamente Y tú sabes que Retomaba un poco La idea que planteaba Cuando Eva Hablaba justamente Del 2010 Esta sensación De desastre De desolación Como si tú pasaras Una guerra Yo creo que es muy potente Y Carla mencionaba El tema de los psicólogos Y la contención Que trabajaron Y sabés que Ahí también Yo no puedo dejar De mencionar Lamentablemente Como Y en este caso Creo que es un tema nuestro Como el Estado de Chile No tiene conciencia De la importancia Que es la salud mental Porque desde ese punto de vista Y aquí Carla Párense Está haciendo lo que dice Que nosotros somos Uno de los países De Latinoamérica Más afectados En la capital Brutalmente Re Quebrajada Absolutamente De hecho este tema Ha salido acá Varias veces Por otras situaciones Exactamente Pero efectivamente Hay una falencia En el soporte De salud mental Ustedes ya saben Que a mí esto Me viene como a trasmano Pero no me queda Otra Él es feliz Mi sobrino Es feliz con esto Así que En un segundito más El diario De Lama No sé si aplaudir Un aplauso Bienvenidos a esta sección O minazca nuestra animadora La querida tía Eva El diario de Lama Donde conversamos Acerca de los problemas Que hay en el mundo Los traumas Y cosas que le ocurren A distintas personas En nuestro planeta Para que nosotros Atendamos de eso Y no caigamos En esos detalles ¿Qué es la weá? Eso es Jaime Todavía aún Aún hay algo de Jaime Allá adentro Bienvenido a Quilín Jaime Con la weá Para lo que hemos quedado La oreja de Juan Andrés Éramos alguien nosotros La oreja de Juan Andrés Representan excitación Depende del orificio Y el lugar Bien Y hablando de excitación Hay un personaje A nivel público Porque la gente pública Es la que hay que aprender Que está excitado Con nuestra expresidenta ¿Qué? Con la simpática Michelle No la maquilladora del canal Michelle Bachelet La original De Rial La Rial La que está metida en la ONU Y este muchacho No sé si tú lo ubicas Miguel Bosé Muchacho Muchacho Compatrión Es que el cuero Ya no va para más O sea A mí me desistía Y él le decía Muchacho La cuestión está Bueno Doña Ya Me gustó Hola tía Eva Me hace un juguito Oye Este muchacho Que está empezando En el mundo de la música Frankie No está muy bueno Eso sí Ya Ahí nomás Está obsesionado Con nuestra expresidenta Michelle Bachelet Y le ha dedicado Un montón de videos Por sus redes sociales Por eso yo veo Muchachos Me ocupan redes sociales Partió con los siguientes videos Primero El que vamos a ver A continuación Mira maestro Mira Mira está durmiendo Estoy hueando Michelle Ah hueote Es broma Michelle ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? Por favor ¿Qué? Hay un pequeño delirio Con Michelle Bachelet Tenía una pesadilla Puede ser un sueño húmedo Porque hoy una marca No se le ve Yo creo que es eso Ahí le quito seriedad Y a todo A lo mejor es otra Michelle Después Después No porque yo era el amigo Y se me lea Después Otro video más Pero la de nombra Como le gusta Jaime ¿Qué? ¿Qué? Así exactamente Revisamos Mira Mira, mira Mira, mira Como una juega No, no te juega Eso pasa con la voz Cuando no fuma prensado No está mal Esa es la voz Del prensado Por eso Cuando son los petardos Usted viene acá a la zona Y va a pillar Cosas de calidad Para eso Acá ganan los lucas mil Y viene acá al sector Ahora, ojo No fue el único Después dijo ya Estoy apareciendo mucho Mejor voy a mandar Un intérprete Un cobala maestro No ¡Piché! No, ya Es que no lo había visto ¡Piché! ¿Te parece? ¡Mentira! Pero espérate La voz ¿Quién te dice que es Miguel Bosé? Es Miguel Bosé Es una aplicación Eva Gómez De verdad Lo subió a sus redes sociales Lo compartió con todo el mundo Eso de video Pertenece A Miguel Bosé A Miguel Bosé Maestro Su cuenta certificada Y perdóneme No es el único famoso Que está haciendo esto Se está poniendo de moda Otro más Acá es un famoso de verdad ¿En serio? Sí, güey Este muchacho Bosé No tanto Un famoso en serio ¿En serio? ¿En serio? Y que está acusando Porque Michelle Bachelet Al lado de la persona De la cual él encarga En sus videos Es una alpargata Estamos hablando De un tipo que Está realmente En otro nivel De otra esfera De lo que significa Esta famosidad ¿Tú dices que hay otros famosos Que acosan a altas esferas? Pero famoso de verdad No te creo No te creo ¿Quién es? ¿Quién es? A ver Escuche, mira Salfate Salfate ¡Salfate! ¿Viste? Con la mano arriba No, pero ahora no Era un sueño húmedo Era un sueño húmedo No fue lo único que esta estrella promisoria De los medios de comunicación Hizo Hay otro más, mira A ver A ver Ay, güeya No, mentira Salfate Salfate No, puede ser tan buen ¿Quién será? ¿Quién será? Salfate, güeyo Salfate 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 Yo no sé Yo no sé, maestro Esto pasó en China No, 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 no te creo No, no, no te creo Perdóname Aquí es cuando Amiga, por favor Amiga Qué poca dignidad No, pero que ¿sabes qué? Yo creo que ella dijo Dijo, yo llego de novia Y este hueón va a decir Se la va a pensar Ya tengo la pregunta Era la otra Pero espérate, no te puedo creer Mira, están en China Él se está casando Con su novia de ahora La mujer que ama Y que mama Todos juntos Y cuando está ahí Se acerca de repente La ex Queda mirando el fondo Y dice Qué guay Y aparece otra mujer de novia Caminando tranquilamente En su mente Escuchando la marcha nupcial Y se arrodilla Se arrodilla Y él dijo Bueno, eh, eh, cuidado No quiero que se entere Mi futura esposa Y pasa lo siguiente No te puedo Hay miedo, mira No Perdiendo lo que le quedaba De dignidad Pero ojo Él le quita el brazo De una forma muy fea Es que él era muy macabeo Y su mujer Tiene la mano muy pesada Oye, hijo Mira, mira la mano pesada Y se le va Se echó Pero por qué No entiendo Se echó Oye, pero Digo, qué hueá Oye, no hubo luna de miel Claramente, ¿no? No hubo luna de miel No hubo matrimonio El chino estuvo todo el día A lo de Daniel sale de su casa Limpiá el pulir Dejó todo impecable No sabía qué hacer Yo me he quedado muerta Y ella le dijo Nunca había escuchado Niña, niña Niña, niña Fue mi culpa Traducción ¿La novia qué onda? ¿Por qué se nos va? ¿Se nos es culpa de eso? Porque le cagó el matrimonio Ya, pero no con él Pero qué culpa tiene ella Y el novio Si esto fue Me imagino que no De hecho, ella le dijo Es una sushi su madre Así tal cual Estaba muy molesta, maestro Pero es que igual Oiga Y después ¿Qué dijo el novio? ¿Qué dijo el novio? Porque el novio le dijeron Oye, ¿qué está pasando? Y él dijo Voy a darlo Pepeño a mi idioma original Y posteriormente a la traducción Dijo ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó con esta mujer Que va con el corazón roto? Claro Amigo, ¿te la estáis comiendo? Pare Claro, obvio Puso un pare Y dijo Que en el fondo significa Nos separamos Porque ambos teníamos Distintas personalidades Nunca sentí que juntos Podríamos estar tan cómodos Ya no la amo Ella me ama a mí Y me mamó mucho Este fue su comentario Hoy día la situación es clara Él sigue con su mujer Hoy día Bajo siete llaves Molesto ¿Se casó o no se casó? Se casó Muy bien Se casó Pero hoy día ella lleva el control Él usa su tier Ella calzoncillo Obvio Y el hombre está todo el día En cuatro patas Y le da de nalgadas Pero una cosa El muchacho Cuando veía esta imagen en su cabeza Que iba a terminar siendo un macabebo Dijo Puta No me quiero quedar con ella tampoco ¿En serio? Sí, le pegó a la desconocida ella Mentira No te quiero ¿Qué es lo que yo? Esta hueona No ¿Y sabés lo que hizo? Dijo ya Sacamos a la ex Ándate Sucia 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 Ninfo Fuera Ninfo Es que era ninfo Por eso ya Idiota Y Decide irse con su mujer Pero la me dejo La voy a dejar ¿Y qué hizo? Dejarla de la mejor manera posible Como un ticket de tránsito A la calle Mira No, yo no te creo ya Mira, ahí va Ahí va un jugo Como es la canción Soy soltero Y hago lo que quiero Y pongo lo que quiero También Hoy día Le gustan los hombres Y esos tipos Muy felices Hoy día es un ladyboy Exactamente Hoy el matrimonio Se llama Pelota Ivonne Yo he visto Hay dos matrimonios malos Pero esto se pasó No, qué sé Había uno que es buenísimo Ir a un matrimonio Y qué va a hacer eso Por eso te digo Esta cuestión es entretenida Qué horror Vamos con el siguiente maestro Esto quiero que lo aprenda usted Especialmente todo en su casa Porque a los niños Hay que castigarlos ¿Qué? No, la puta No, la puta Es lo que crees Nacimos el clart Dame el titular Padre obliga a su hijo A destruir No, no Por sacar malas notas No, desgraciado Eso me aparece Nada que ver Ya escuchaste Charlie Atento con la cámara Violencia psicológica A mí me han dado ganas Por el de hacerlo Porque de repente Se ponen muy pesados Hay un comediante estadounidense Que se llama Trey Cosby Nada de Cosby Yo sé que le gusta Más que nada por su color De piel tía Y él tenía un problema Con su hijo Llega con la libreta de notas Igual ahora dice What the fuck Mierda What the fuck Stupid bastard Pero ese es su hijo Era su hijo Pero se enojó Se enojó Mira las notas Puros unos En Estados Unidos Una F Una F Una F Y lo que hace Él me dice Esto es la culpa De Fortnite Ese cáncer Que está en todas las casas Que no permite A los niños avanzar Que no permite Que tenga relaciones sociales Su castigo Va a ser el siguiente Vamos a destruir Esa consola Y lo vamos a subir A Youtube Para que todo el mundo Vea que yo soy El mejor padre del mundo Ahí está el video Mira Ahí está El Stray Cosby Y está explicando Que su hijo Tiene muy malas Cacificaciones Es un flojo de mierda En el fondo Un bastard Como dijo él Y toma la Playstation 4 Maestro La 4K Nada de wea Y la envuelve En esta bolsa Para que su propio hijo Destruya lo que más ama En su vida Su consola Que horror Igual es heavy Castigo ejemplar Mira Y ahí va con ella Va a buscar el cabrón Ves para acá Y le pasa un palo No Pobrecito El cabrón va con un pelón Que dice Fortnite Pobrecito Y lo traes afuera Mira como va Es chiquitito Es chiquitito Que yo se lo haga Mi pailón El de 20 Pero él es chiquitito Eva Ese día Me da pena Te transformó Y hoy día es un adulto Pobrecito Un adulto pequeño Como un enano Oye ¿En serio? Mira, mira Tenía plata Mira Destruy que lo le hice Destruy That fucking shit Pobrecito No Y acá mira lo que dice el papá Pero con sin fuerza Oye Si vamos a hacer esto Lo hacemos bien Está llorando Si vamos a hacer esto Lo hacemos bien Y mira lo que hace No Viene para acá con una loca Toma Oye, Santi Cómo llora, weón Oye, ese es maltrato Eso es maltrato Mira, mira Aquí va de nuevo Dice Ahora tírala tú No se la puede No No se la puede Toma No No, en serio Oye, está buena la consola Nosotros lo dejamos Sí, buena la consola Oye, eso es maltrato No Y acá le dice Te vas a ir sacando De las notas, weón ¿Ah? Bastard Stupid bastard Y qué hace, mira No, es que no lo estás buscando Ven para No Y toma la consola Mentira, no Me voy La lleva a su auto de lujo Sí Como el suyo Él tenía su juguete Y no le decía nada Claro Que le rompa mal el auto Miren lo que va a hacer No Como los dos te jazas No, no, no No, no Sí, por malas notas Tonto, weón No, este hueón es una mala persona No Esto no es un esquema Pum Lo reventó De acá Mira De nuevo Ah, ¿sabes que está enfermo ese hombre? Sí, yo también No Está enfermo Eso es lo que le pasa a los poderosos Eso es lo que le pasa a los poderosos Cuando adquieren poder Le pasó a un viejo Al marido de la vieja En la misma situación No, pésimo Al marido de la vieja le pasó lo mismo No Restudió todos los prestechos que puso ese hueón Ahora, ojo Esto no solamente pasa en Estados Unidos No Debería pasar en Chile por ley No Y pasa en Japón Pero acá el situación es distinta Un adolescente No tenía Tenía buenas notas Pero era mal educado con su papá Ay, no Entraba a la casa y le decía Escorde viejo hueón Sale vaya mierda Ay, no Entonces, chucha El papá Preocupado Se estaba tomando Iba en su quinta cervecita Eran las nueve de mañana Ah, con razón, po, weón Entonces veía que su hijo lo trataba mal Entonces Llegó con su Playstation nuevo ¿Y qué hizo el papá? No, ahí Aquí me vengo Aquí le pongo un martillo polaco ¿Sabes qué? Cosas que pasan Corre en el lado Un bueno terrorífico Un bueno terrorífico Pero se lo sigo en mi guante Como de Sí Terrorífico No copie esto que acabamos de ver No lo haga, no lo repita Es ficción nomás Queremos creer que es ficción Ya